Nos vamos a tomar un respiro de la campaña electoral, un respiro de la suba del dólar. Ustedes saben que hay gente para todo y hay realmente disciplinas de lo más variadas a las cuales la gente apela para divertirse. Bueno, en la Argentina han aparecido modas a lo largo del tiempo que adoptó mucha gente, muchos aficionados, pero esta es especialmente curiosa. Hay este fin de semana un evento que reúne a aficionados a lo medieval. Se llama Cupibara. El evento se va a hacer entre este sábado y el domingo en la ciudad deportiva Don Bosco, en Aldo Bonzi. Va a haber paseos de artesanos medievales, gastronomía y bebidas típicas medievales y ya me estoy volviendo loco. Va a haber... Aprovechemos este espacio que es muy importante. ¿Por qué no le gusta? ¿Por qué no le gusta? Va a haber shows musicales con la UD, con clavicordio, con músicas alucinas. A mí me gusta todo lo que es nuestro. Y claro, lo que pasa es que todo lo medieval transcurre en Europa en general. Se refiere al medioevo europeo. Bueno, además de esto, va a haber peleas de caballeros en armaduras. Y yo he visto una vez en la plaza de Martínez, una vez que hace muchos años, antes de la pandemia, que se daban con de todo unos locos adentro de armaduras que van a estar obviamente en Aldo Bonzi en este evento este fin de semana. Lo que no sabía yo cuando vi a esos locos allí es que uno de ellos iba a aceptar venir al estudio de Radio con Voz. Está Adrián Vázquez, organizador y luchador de Cupibara. Hola, ¿qué tal? Aquí en vivo en Pasaron Cosas. Véanlo y recibámoslo con este aplauso. Sí, hay que aplaudirlo, no decirle algo con nada de eso porque está armado. Hablale más cerca al micrófono, si te lo permite la armadura. Yo no tutearía un caballero. ¿Cómo están? Ahí está, ahí está. Yo no tutearía un caballero. Gracias por invitarme. ¿Me voy a sacar el casco? Adrián, pará, pará. Ese casco es si te pegan. ¿Te duele? No. ¿Te puedo dar en el casco? Sí, por favor. Todavía no le dimos la cara, Wall. ¿Con qué le vas a pegar? ¿Con el puño? ¿Con qué le vas a pegar? Esto es una masa de combate. A ver, hace un favor, Gaby. Sostén el micrófono a Wall que diga... No, no, el tuyo, el tuyo. Vos estás seguro, ¿no? Claro, porque quiero que haya consentimiento total, consentimiento informado de todo esto. Se va a deshacer una cruzada después de esto. Alejandro tiene en sus manos una cachiporra metálica de punta muy pesada. A la una, a las dos, y a las tres. Uy, boludo. Uy, no. Pará, le pegaste a la esposa. No, pará, 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 pará. Guarda que después no. No, no hay antibióticos en el medio Evo. Le acabo de dar tres golpazos. Adrián, Adrián le dice en el conde. Adrián ríe, parece reírse. Se saca el casco. ¿Qué tal, comandante? Y está impecable. ¿Qué tal, impecable? Imaginé que iba a estar todo desfigurado, ¿no? Sí, yo pensé que... Muy loco. De lepra, ¿no? Tampoco le di tan fuerte. No, sí, sonó re fuerte igual. Después, si quieren, se la prueba alguno y les pego un poco más fuerte. No, no, yo ni loco. Yo quiero que me peguen un masazo seguro. Yo me anoto. Adrián, ¿es verdad que te dicen el conde? Sí, sí, sí. Un apodo muy medieval. En el ambiente medieval me dicen el conde. No es de que empecé en el ambiente medieval, sino de antes, pero justo cayó de que empecé con el ambiente medieval. Me encanta que digas ambiente medieval. Me encanta todo lo que te rodea. Ahora, eso que tenés puesto, explícale a la gente, al que no te está viendo, por el que te ve por YouTube, ya intuye que algo raro está pasando, ¿no? Hay un caballero medieval sentado en nuestra mesa. Bueno, tengo puesta una media armadura, ¿sí? Tengo los brazos cubiertos con chapa metálica, ¿sí? Que me da total movilidad como para yo poder enfrentarme a otra persona. Muy articulada. Así como se usaba en la edad media. ¿Cómo es que se articula? Contame. Está articulado por medio de remaches, ¿sí? Se articula y puede dar el movimiento que sea. Ustedes escuchan el sonido, ¿no? De la armadura a través del micrófono. Él puede mover perfectamente su codo y su hombro. Y las piernas lo mismo. Uso en las piernas lo mismo y también me da movilidad. Puedo correr, saltar, patear. ¿Eso que tenés más de tela, qué es? Lo de abajo se llama gambesón. El gambesón evita de que tus chapas, las que vos usás en tu cuerpo, te lastimen. Entiendo. Aparte sirve como acolchado. Ah, es un acolchado. ¿Pero debe dar un calor eso? Sí, sí, sí. La verdad que sí. ¿Cuánto pesa todo lo que tenés puesto? Entre 35, 40 kilos. Pero todo varía encima según el tamaño de la persona. Hay luchadores que miden 2 metros y tienen más kilos en chapa y en armadura que yo. Es como más o menos la mitad de tu peso, vos que pesas las 80, 80 mil. Peso 90 kilos, sí. Y uso arriba 35 kilos de armadura. ¿Y cuando transpirás esa frazada que tenés puesta? Sí, ahí pasa a tener 10 o 15 kilos más. Es alucinante que hagas esto como joven. Adrián, ¿hay pelea en serio cuando se enfrentan? Sí, sí. Hay combates, los combates son reales. Hay dos tipos de combates, o duelos o combates grupal. Yo vi un grupal ahí en Martínez, no sé si vos estabas o si era otro grupo de medievales. Sí, no, puede ser que sea otro club. Había dos barras, como si te enfrentaran dos barras bravas, digamos, gritando así desaforadamente. Sí. Y de repente chocaban en el medio de la plaza. Unos hinchan por el rey o por la iglesia y otros por el Corán, digamos. Sí, a los protestantes, ¿no? Claro, pero peleamos por los colores de cada club. Ah, ok. Esto, hay 23 clubes en todo el país, en diferentes provincias. Sí, tenemos en Tucumán, Córdoba, Mendoza, ahora se está abriendo unas misiones. En la provincia de Buenos Aires, donde está centrado la mayoría, sí, hay en Bahía Blanca, en Mar del Plata, Tandil. ¿Esa espada que trajiste tiene filo, Adrián? No, no se permite usar ni filo ni punta. Ah, ok. Sí el peso de una espada real, esto es una espada que está templado, se siente... Todos esos sonidos que ustedes están escuchando son reales, no los está poniendo Mauro. Claro. Pareciera que fuera Game of Thrones. Y tiene que aguantar los golpes de una pelea. Bueno, vos con eso le pegás en serio a otro chabón, ¿para qué? Para voltearlo. Trato de tirarlo, de quebrarlo, de lastimarlo para que no siga peleando, porque si no él me lo puede hacer a mí. Pero, ¿y cuáles son los límites? ¿Cómo se desarrolla la pelea de seguridad? Sí, sí. Tiene dos puntos de apoyo, que son los pies. En cuanto toca uno más en el piso, ya no se le puede seguir pegando. Para todo esto, existe Marshall. El Marshall es el árbitro, pero no es uno, son como ocho que están alrededor mirando que a nadie lo lastimen, porque a veces las peleas se abren, entonces tienen que estar controlando todos los que están peleando uno contra uno, dos contra uno. Y a él, obviamente, no vale pegarle. No vale pegarle en el piso. No, al referidivo. No, no, no. ¿Las manos las tenés descubiertas? No, las manos uso para los que no, para los que están viendo. Porque te las derredás. Sí, son guanteletes, que me permite agarrar el arma y me permite pegar. Se usa como... Es como el guante de Leono, ¿no? Como era el de los Thundercats. Sí, sí, Leono, como el guantelete de Thanos. Claro. Imagino que Marra debe tener uno así también en casa. El peso que tenés encima, ¿no? Con todo esto que vos trajiste, ¿es el que se usaba en el medioevo cuando, por ejemplo, salían a pelear, a luchar y demás? Sí, sí, o más. Sí, porque encima, bueno, no hay muchos que usaran cota de maya. La cota de maya o se heredaba o se le sacaba a un perdedor, a una persona muerta. Muerto, claro. Entonces, se iban equipando con el equipamiento de otros luchadores. Vos ahora no tenés puesta la cota de maya. La cota de maya es como una especie de... Son anillas entrelazadas y ramachadas entre sí. Claro, pero que forman como un género. Claro, pero eso es lo único que permite. No para el golpe, pero sí para de que te quieran clavar algo. Claro, y como vos... Es como un chaleco antibalas. Del medioevo. Pero claro, como ustedes no juegan a pinchar, eso no tiene tanta utilidad. Así todo hay, hay vestimentas, hay cascos que tienen cota de maya, que quedan muy lindos, y abajo tiene la chapa protectora. Esto es lo que nos permite, debajo de la cota de maya. ¿De qué materiales? Todo es chapa. ¿Chapa común? Sí, esto está de Europa, es titanio. ¿Mirá? Claro, el titanio reduce el peso en algunas partes del cuerpo, pero no absorbe tanto el golpe. Y en general, la gente que usa armaduras para esta clase de peleas, ¿se las hace o las trae importadas? Ahora se las hace. ¿Y cómo las hace? En 2013, un grupo de gente visionario que vio que este deporte era muy bueno como para traerlo a Argentina, viajó a Europa. Bueno, se inscribieron para llevar una selección nacional, que aún hoy existe, hay un seleccionado argentino. No con los mismos, pero sí hay un seleccionado argentino. Bueno, trajeron la idea, vieron que había mucha gente que quería empezar, y así empezó. Después se fueron abriendo ese club y abriendo otros clubes. Pero entonces, digamos, hay especialización para hacer un traje. Sí, sí, son réplicas. No podemos usar cualquier cosa para combatir. Está todo controlado por historicidad. Yo no puedo usar este casco con una armadura, por ejemplo, occidental. ¿Y se hace con las técnicas de las fraguas medievales? ¿Hay un tipo de martillo? Se trata de que sí, en este evento del próximo fin de semana va a haber un herrero con una fragua antigua forjando un hacha, por ejemplo, o un cuchillo. El planazo, ¿eh? El planazo, te digo, para pensarlo, para ir este fin de semana a ver los Aldo Bonzi. Totalmente puesto. ¿Cómo es? ¿Se paga entrada? Sí, sí, las entradas las pueden sacar a través de Ticketek. Ah, bien, bien. Ah, me dijo Cacu que teníamos para sortear. Ahora vamos a ver por dónde las regalamos, pero tenemos entradas para esto. Las mandan por un cuervo, así, mensajero. Un papiro enroladas, tiene que ser así. Sí, tratamos de que, por ejemplo, en los eventos no estén con el celular. Claro. Porque queremos que la gente ingrese a la edad media, que se sienta así, que está en la edad media. Que se vayan contentos y que vuelvan. El ambiente es muy agradable, muy familiar. Todos se preocupan por brindar calidad y calidez a la persona que viene. ¿A vos, Taditos, te dicen...? El Conde. Ah, nadie te dice Adrián. No, no. Yo no te decía Adrián tampoco. Únicamente amigos íntimos, pero si no, todos me conocen por el Conde. Y decime otros apodos, a ver otros amigos tuyos de tu equipo, por ejemplo. Golf. Muy bueno. Ragnar, hay uno de otro equipo que es Ragnar. Claro. Pero no hay muchos sobrenombres. Hay muchos que tienen, pero no hay muchos sobrenombres. Pero en tu caso, ¿cómo empezaste a meterte con todo esto? ¿O qué te inspiró? O sea, ¿qué te fue llevando? ¿Lo histórico? ¿Otras cosas que veías en televisión? En realidad siempre me gustó a mí, no sé por qué, miraba películas de la edad media o de vikingos y caballeros. Y siempre me atraía, lo que no sabía que algún día podía llegar a personificar a un luchador, ¿no? Claro, eso es algo muy de ahora, es muy lavedoso. Y siempre me gustaron los deportes de riesgo, hice de todo. Soy instructor de buceo. Ah, mirá. Y bueno, me gusta lo que es rapel, escalar y todo eso, siempre me encantó. ¿Lucha de algún tipo alguna vez? Sí, sí, sí. Hice judo, taekwondo, kung fu. Ah, ok. Vas por ese lado. En una época estuve en Titanes en el ring. No era de los más conocidos, pero sí estuve, entrenaba con ellos. Ah, mirá. ¿Eras un personaje algo medieval, no? No, 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 no. Mirá vos. Ahí era más delgadito. ¿Qué personaje hacía? Tenía más agilidad. La hormiga negra o el lopardo. Ah, sí, claro. La hormiga negra, me acuerdo. Cuando estaba en otras, porque cuando estaba Titanes en el ring también había otras troupes, entonces en otras troupes me controlaban para ser otros personajes también, como el Capitán América. Es Adrián Vázquez, el conde, que este fin de semana va a estar en Cupibara, esta especie de convención de lo medieval, donde también se morfa y se bebe. ¿Qué es lo que se morfa y se bebe, siendo del medioevo? Bueno, tratamos de que hagan recetas medievales. Se usa mucho el cerdo, el cerdo a la plancha, el cerdo con salsas, el guisos, también para los más chiquitos que seguramente no van a querer comer algo que no conocen, va a haber hamburguesas y esas cosas, ¿no? Bien. Y con respecto a las bebidas, ah, también hay un puesto que es sin gluten o para veganos. Bien. O sea que nos estamos adaptando a la edad moderna. Bueno, y en bebidas, va a haber cerveza tirada, ¿sí? Artesanal. Bueno, eso salía mucho del medioevo, ¿no? Y algo que capaz que sintieron nombrar. Calvados. No, hidromiel. Hidromiel. Eso, eso, eso me dijo un amigo nerd que tengo que se curte en estos ámbitos. Puedes decir que sos vos, no se falte en la cocina. No, no, no. Tengo un amigo nerd que le dio la oscuridad. Fermín, le mando un abrazo, que me habló de este evento y me dijo que tomó hidromiel. Yo ni sé qué es. Sí, sí, es un espectáculo. Es la bebida más antigua de la historia. Es miel fermentada. Se fermenta a través de levadura y agua. Ajá. Sí, y produce su alcohol y su gasificación a través del fermento. Es una bebida muy rica, mucho más rica, creo, para mí, que una cerveza. Mirá. Es peligrosa porque no te das cuenta y tiene alcohol. Sí, y no es dulce en palagosa. O sea, es como una sidra, pero sin que tenga manzana. Tenemos dos pares de entradas para esto que van a ser el fin de semana en Aldo Bonzi. Dos pares de entradas que salen por el 15-5-379-89-90. Conde, yo te voy a preguntarle, porque despierta muchas fantasías, el caballero. ¿Alguna vez en algún encuentro amoroso le han pedido que se ponga la armadura? ¿Que se la deje puesta? Sí, prometió que saca el casco. Claro, sí. El casco y los guantes. El casco, muy bien. Ah, perfecto. Conde, es un hermoso gusto el que nos damos teniéndote acá. La verdad que es algo alucinante lo que hacen. ¿Cuántos son de cada lado cuando hacen esas batallas campales? En Europa han llegado de 150 contra 150. Espectacular. Acá pensamos que algún día vamos a llegar. Somos alrededor de 400 luchadores en todo el país y si nos reunimos todos, como a veces nos reunimos, es un espectáculo. Sí, si nos organizamos luchamos todos. Pero aparte hay unos 500 o 600 artesanos y hay unos 300 o 400 recreadores históricos, que esos no compiten, pero sí enseñan lo que es historia. Sí, por ejemplo, en este evento va a haber un recreador romano, va a haber recreación romana, recreación de los cruzados, de los caballeros de la cruz. Va a haber otra recreación de un grupo que hace cantos gregorianos. Buenísimo. El evento está todo el tiempo ambientado con música celta o música medieval. Espectacular. Bueno, ya saben, están invitados a Cupibar. Ya se fueron las entradas, Cacu, obviamente. Pero están invitados a ir los que quieran. De 11 a 20, ahí en la Ciudad Deportiva Don Bosco, en Aldo Bonzi. Si se lo cruzan al Conde, ya saben, le mandan saludos. Igual a los que se llevan las entradas, que tengan cuidado, porque por ahí viene otro que le da unos garrotazos y se las saca. Siempre hay que tenerlo. Conde, gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme. Los espero. Sí, quiero que vengan a probar hidromiel. Tienen la comida y la bebida gratis. Bueno, gracias. Así que los espero. Venga, dame un abrazo. Perdón, perdón, perdón por el gol. Y qué sé yo.